Música Yo creo que más que cualquier otra cosa, pues desde que a mí me detienen y al no informarme, pues yo ni idea de qué me están hablando, de verdad que a lo mejor estoy mal, pero pues ni idea de mis derechos, ni idea de nada, o sea yo no sabía nada, a mí me agarran, me meten, me dicen, me dicen, tú fuiste y ya. Entonces yo les decía, pues fui qué. Me decían, tú fuiste y no te hagas pendejo. O sea, ¿qué haces? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!